Con las vacaciones de mitad de temporada en la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Pérez está de visita en Guadalajara para promover su fundación Checo Pérez. Nunca me imaginé que todo esto podía pasar algún día y me hace sentirme muy orgulloso de la forma en la que lo estoy aprovechando, dándole algo a las nuevas generaciones, poniendo mi granito de arena. Estoy seguro que mucha gente lo quisiera hacer, pocos tienen la posibilidad y hoy en día, gracias a Dios que tengo la posibilidad de hacerlo, son cosas que me llenan y me llenan de muchísima energía para encarar mis carreras, mis compromisos. Un día conocí a un niño que tenía cáncer, estaba en la etapa terminal y él estaba muy tranquilo, muy feliz. Le contaba que él lo tenía tan feliz y era que él me había conocido. Con eso él ya estaba, que ya había hecho todo, que ya había vivido todo, tenía ocho años, imagínate. Entonces, son de esas cosas que también cuando estás en Fórmula 1 o en cualquier carrera te elevas un poco y es importante como ser un humano que ese tipo de cosas te jalen, te ubiquen a la realidad del mundo porque esta es la realidad que tenemos en México pero alrededor del mundo es lo mismo, no solo en México, es una realidad a nivel mundial. Entonces, para mí son de las cosas que me llenan muchísimo. Para mí lo principal creo que donde hay más futuro y donde más puedes apoyar es obviamente los niños porque son quién más futuro tienen, donde más influencia les puedes poner. En estos momentos tenemos, por ejemplo, casas hogares que están de 6 a 14 años, 15 años, pero una vez que salen de ahí se complica porque no podemos seguirlos apoyando y entonces cuando empiezan a robar, cuando empiezan a caer en los vicios y es la siguiente etapa que queremos tener para poder apoyarlos después de cuando salgan de las casas hogar, esa será la próxima meta, intentarlos apoyar y después obviamente más cosas. Pero si estamos enfocados a los niños es porque creemos que son los que van a tener el futuro de nuestro país en corto plazo, entonces es donde tenemos que poner el principal enfoque en estos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!